¿Cuáles son las responsabilidades desproporcionadas sobre las mujeres? ¿Cuáles son las responsabilidades desproporcionadas sobre las mujeres? Por ejemplo, desde que empezó el aislamiento, a mediados de marzo, en Colombia ha habido 1.125 reportes de abuso sexual a niñas. Esto en un país como Colombia, donde el feminicidio y las tasas de maltrato y de violencia y de abuso sexual son absolutamente apabullantes. Pero uno de los aspectos que yo creo que es fundamental señalar tiene que ver con la militarización. La militarización es un proceso bajo el cual se difunde una idea de seguridad, casi siempre basada en la idea de que hombres con armas es seguridad, donde se moviliza el miedo y donde la hipervigilancia se vuelve normal y se justifica. La militarización ha sido la primera respuesta a la pandemia y creo que las imágenes, por ejemplo, del ESMAD, estas tropas antidisturbios repartiendo ayudas a las mismas comunidades que han aterrorizado, sobre todo a partir de finales del año pasado con las movilizaciones, a partir del paro el 21 de noviembre, pues son muy vicientes, además de los helicópteros, el uso de drones, para justamente tomar medidas en nombre de esa seguridad. Muchas comunidades rurales han reportado doble confinamiento por las acciones de actores armados, legales e ilegales y por el COVID. Señalan que han tenido dificultades para acceder a comida y a medicamentos, por ejemplo, porque las redes de provisión están muy controladas por este tipo de actores. También han continuado estas tendencias de asesinatos de líderes y lideresas. En solo lo que va del 2020 van 110 lideresas y líderes asesinadas. Y desde la firma de los acuerdos de paz se han asesinado a 198 firmantes de paz y más de 40 de sus familiares. Esto se debe sumar, como debemos recordar, la masacre ocurrida en la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde 83 personas privadas de la libertad perdieron la vida, con unos videos impresionantes de uso desmedido de la fuerza policial, todas las violaciones de los derechos humanos. Ha habido muchos reportes de detenciones arbitrarias, imágenes muy fuertes donde la policía hace detenciones en nombre de evitar el contagio y de las regulaciones por el COVID-19. Y lo que vemos son casos de desnudez forzada, de abuso sexual y de muchas irregularidades en estas detenciones. Es una seguridad que, de nuevo, no es igual para todas las personas y que, sobre todo, está enfocada en proteger el capital y sujetos masculinos, clase media, cis, hetero, blancos. Estos, digamos, reportes de cómo esto no es seguridad para personas empobrecidas, racializadas, para migrantes, abundan. La literatura es muy amplia en mostrar cómo la seguridad para unos se traduce en amplia inseguridad para muchos. Y esta es una reflexión que creo que es urgente en el contexto de la noticia reciente de que 800 soldados estadounidenses llegarán a territorio colombiano prontamente para ayudar a las actividades de erradicación forzada de cultivos designados como ilícitos. Creo que esto nos pone en un momento muy importante para pensarnos cómo logramos proteger la vida cuando justamente la militarización, esa lógica masculina de movilización de miedo, de hipervigilancia y muy asociada a la violación de derechos humanos pues prueba que es totalmente incompatible con la protección de la vida.